Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y en la receta de hoy les tengo unos lomitos en salsa de jitomate que quedan buenísimos y son muy fáciles de preparar. Aquí está la lista de los ingredientes, ya saben, como en todos los videos de recetas de Luzma, le encuentran también en la caja de información del video o capturen la pantalla y guárdenla de una vez en su recetario. Vamos a empezar con un trozo de lomo de cerdo que vamos a hacer en rebanadas o visteces o escalopas de unos 4 o 5 milímetros de grosado, o sea, delgaditas. Ya que tenemos todo rebanado, nos vamos a la cazuela, vamos a poner un poco de agua para que no se nos peguen nada en el fondo y aquí acomodamos lo más extendidas posible todas las rebanaditas, se vale poner una segunda capa, nada más ponemos agua entre una capa y otra, vamos a poner ajo, pimienta negra, sal de mar y vamos a cubrir esto con más agua y lo vamos a llevar a cocer hasta que está cocida y le sacamos el caldo. Y tenemos unos 25 minutos para asar los jitomates, dejarlos que se enfríen un poquito y entonces ya ponerlos en la licuadora con todo y la piel, le vamos a poner mejorana o orégano seco, media cucharadita, sal de mar, cantidad al gusto y todo el caldo de la cocción junto con los ajos y las pimientas, lo licuamos y lo reservamos. Vamos a freír la carne en la cazuela a fuego alto, si su lomo no soltó grasita hay que agregarle manteca de cerdo o un poquito de aceite para que se fría ligeramente sin llegar a dorarse y entonces agregamos la salsa que ya teníamos preparada, hay que tallar el fondo de la cazuela porque de seguro hay pedacitos de carne pegaditos que van a darle un sazón delicioso esta salsa. Aquí lo vamos a dejar hervir y vamos a añadir más caldo de la cocción si todavía tenemos o si no agua hasta que la carne está bien suavecita. Y vamos a hacer una sabrosa guarnición con frijoles fritos en manteca, yo así los pongo, caliento la manteca, pongo los frijoles, dejo que hiervan, luego los aplasto, rectifico el sazón de sal y ya están listos. Entonces vamos a servir nuestros lomitos en salsa deliciosísima. Y para acompañar tenemos dos guarniciones que son las de las que lleva la receta esta es por un lado frijoles fritos y por otro lado sopa fría. Hice una sopita de caracol con pimientos que desde luego que les voy a dejar la receta mañana mismo si Dios quiere y adornamos también con unas hojas verdes, puede ser lechuga, puede ser espinacas, también una rebanada o dos de pepino y les va a quedar un plato buenísimo. Si les gusta con picante pues puede ser un chile verde a mordidas. Y yo de una vez voy a probar aquí en una tortilla de maíz azul. Acabo de descubrir una tortillería que hacen las tortillitas estas de maíz azul y de una vez las traje para probar. Y está buenísima. Esto está para fiesta, aunque la verdad todos los días que estamos vivos con salud y comida en la mesa pues son días de fiesta, ¿verdad? Espero que les guste la receta y si la preparan en casa por favor díganme qué les pareció, cómo les va. Recuerden por favor regalarnos un me gusta, compartir este vídeo en todas sus redes sociales y los invito a seguirnos o suscribirse a Recetas de Luzma. Y desde mi cocina le mando cariñosos saludos para Graciela González de México y también para Miguel Romero de Holocuilta, El Salvador. Muchísimas gracias por acompañarnos también a todos los super fans de Recetas de Luzma y los espero con la receta de la sopa fría de caracolito. Dios mediante. ¡Un abrazo!